Cuando esperaba Graziani, la marca es de Cáceres. Arranca otra vez el equipo venezolano hasta donde puede. Lo frena Blandón. Arriba largo con Graziani. El juez está paralizando este ataque, cobrando una nueva falta en el partido. Cuando hoy lo tenemos en imágenes al técnico ecuatoriano, al señor Hernán Darío Gómez. Que debe estar preocupado porque por ahora la cosa no va. Delgado que entra. Gol. Gol. De la selección ecuatoriana. Primer gol del partido. Ecuador ganándole a Venezuela por 1 a 0. Cuando recién comienza esta historia. Estaba cantado que iba a venir de un centro. Estaba cantado que el centro podía ser de cualquiera de los dos extremos. Hasta ahora había avisado Ecuador desbordando por la derecha para el centro a la entrada de Graziani. Y también de Aguinaga. Y es Delgado quien conecta a un centro recto absolutamente solo. sin ninguna marca y fundamentalmente con la línea de fondo del equipo de pastoriza adelantada. Tal como acaso podamos volver a visualizar. Está ganando Ecuador 1 a 0. Y hasta aquí es un resultado que no parece demasiado injusto. Por cero frente a Venezuela. El árbitro lo ha permitido porque se levantó la camiseta mostrando alguna leyenda en otra que tenía. Y ahí tenemos la reiteración. Muy solo, muy solo, muy solo. Están reclamando una posición adelantada que nosotros naturalmente desde acá no podemos advertir. Entra solo a cabecear. Gana la espalda de su marcador. El rey. Y Delgado convierte de una manera realmente... ...que quiere que todo pase por él. Así es. De todas maneras no aprovecha Ecuador los espacios que le está dejando Venezuela. No aprovecha por no tomar riesgos. El que ataca es de la cruz. El que viene es Delgado. La bajó. Esta es buena. Cuidado. Está el gol. 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 Gol de Aguinaga. Gol de Ecuador. Gol de Aguinaga. Gol de Ecuador. El festejo con Delgado. Y los únicos jugadores que tenían chances de convertir. Lo veníamos diciendo. Uno es punta. El otro se acercaba al área. Convierte en lo que es el segundo gol del partido. Alex Aguinaga. Simplifica la historia. Cuando Ecuador no podía. Aguinaga que es el capitán y la máxima figura. Convierte en el segundo gol del partido. Ecuador 2. Venezuela 0. Este símbolo Aguinaga del fútbol ecuatoriano. No solamente es el autor del gol. Sino también es el ideólogo. El lector de todo el fútbol. De su selección. Y es naturalmente el que mejor sabe aprovechar los espacios que deja la defensa venezolana. Como le habíamos dicho. Había Venezuela marcado espacios total y absolutamente significativos para que cualquier llegada de contragolpe de Ecuador pudiera convertirse en esto. Ahí está Aguinaga. Ahí está Aguinaga. Solo recibe, para, mira, mide. Aguinaga. Y remite. La posición de Aguinaga es reclamada por los jugadores de Venezuela. Es una posición por lo menos dudosa desde nuestro punto de vista. Aguinaga, el cabezazo martes hacia adelante. No sé si está detrás de la línea de la pelota. No sé si está detrás de la línea de la pelota. Aguinaga en el momento en que Dengado se la baja de cabeza en el área. Pero lo que sé es que eran dos contra uno. Pero no dos defensores contra un delantero. Al revés. Dos delanteros contra un solo defensor en el área de Venezuela. Lo que constituye un verdadero dislate desde el punto de vista tan. Aguinaga simplificó la cosa. Ecuador le gana ahora a Venezuela por 2 a 0. Cuando tenemos 8 minutos de la parte contra.